Veamos, ¿a dónde va este? ¡Justo ahí! ¡Perfecto! ¡Todo está en su lugar! ¡Oye! ¡Psst! ¡Mira esto! ¡Wow! ¡Tanto maquillaje y perfectamente organizado! ¡Eso es realmente impresionante! ¡Pero espera! ¡Déjame mostrarte esto! ¡Oh, no! ¿A dónde se fue? ¡Encontré tu pequeña exhibición de maquillaje! ¡Conoces las reglas! ¡No está permitido! ¡Oye! ¡Ánimo! ¡Déjame mostrarte mi truco! Primero tomé mi paleta de maquillaje. Y luego un hisopo de algodón. Escogí un color y comencé a frotar. Usé un hisopo de algodón para cada color. Me aseguré de realmente empaparlos de maquillaje. ¡Y voilà! ¡Todo una paleta de maquillaje en hisopos de algodón! Ahora puedo usar cualquier maquillaje de emergencia que necesite. Y tengo todo el arco iris de colores a mi disposición. ¡Guau! ¡Me encanta esta combinación de colores! ¡Muchas gracias! ¿Dónde sentarme? ¡Allá se ve bien! ¡No! ¡No vayas ahí! ¡Debo ser rápida! ¡Fuera de mi camino! ¡Muévete, nerd! ¡Es mi puesto! ¡Yo llegué primero! ¡Encuentra otro lugar! ¿En serio? ¡Bien! ¡Pagamos esto! ¡Ven a mí! ¡Vas a perder! ¡Piedra, papel, tijera! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Claro! ¡Sí! ¡Yo gano! ¡Adiós, perdedora! Así es lo peor. ¿Vas a llorar? ¡Me lo siento ideal! Junto a las carpetas. Toma una carpeta y corta la cubierta. Pon pegamento a la carpeta. Aplica hasta el final. Gira de lado. Y pégale otra carpeta cortada. Repite con más carpetas. Pega otra mitad al final. ¡Fue una gran idea! Mi suministro de maquillaje. Tengo todo por aquí. Solo usé un poco de creatividad. Tenía que sentarme aquí. Tengo que lucir bien. ¡Y ya lo hago! ¡Imposible! ¿Cómo? ¿Envidia? ¡Oh, no! ¡Eso es! ¿Maquillaje? ¿Y mis lentes? Ah, buscaba un bolígrafo. Pensé... No importa. Atención, clase. Esto va en su examen. Odio las matemáticas. Ah, la profesora está ocupada. Ahora. ¿Dónde está? Los números me emocionan. ¿Ah? Vamos. Eso es. ¿Ashley? Oh, oh. ¡Hola! ¿Qué haces? ¿Yo? Nada. Hmm. Te vigilo. Uh, qué cerca. Seré rápida. No, eso no es. ¡Ajá! Nadie sospecha. ¡Ashley! ¡Manos en la mesa! ¿Ya? ¿Contenta? No más tonterías. ¡Guau! Es gruñona. Pero no vio mis pies. Gracias, yoga. ¿Casi llego? Es difícil. ¡Ay, no! ¿Otra vez, Ashley? ¡Para nada! Ok. Casi, pero tengo el maquillaje. ¡Espera! El estuche me dio una idea. Esto servirá. Saca la tapa y los lápices. Pon pegamento en la punta de un lápiz. Y ponlo en la tapa. Repite con más lápices. Y llena la tapa. Pon el maquillaje en tu estuche. Elige lo esencial. Cambia la tapa. Mi maquillaje para clases. Y nadie lo sabrá. Oye, ¿es maquillaje? Todo controlado. Solo un retoque rápido. Inteligente, ¿no? Amo esa idea. Puedes entrar. Veamos si quieres maquillarte en secreto. Lo sabía. ¿Corrector? Consérvalo. Pero el esmalte de uñas está prohibido. ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Es muy mala! Un segundo. ¡Tengo una idea! ¡Sí, esto servirá! Bien, abro esto. Y lo vierto en un cuenco. Dejaré esto a un lado. Y ahora mi esmalte de uñas. Lo vierteré en la botella del corrector. Allí va. Adoro este color. Eso bastará. Ahora pondré el aplicador otra vez. ¡Listo! Terminé. No se dará cuenta. Hola, ¿cómo estás? Es mi oportunidad. Voy a pintarme las uñas. Sí, acerté con el color. ¡Wow! ¿De dónde sacaste eso? Lo colé. ¿Y ese olor? Es solo un corrector. Sí, siento que mi visión artística cobra vida. Este es un trabajo duro. Necesito aire fresco. Eso fue difícil, pero así está mucho mejor. Espera, ¿qué es esto? ¡Oh, no! Creo que es mi labial. Debe haberse borrado. ¡Maldición! ¡Pss! ¡Oye! ¡Aquí! ¡Pss! ¡Pss! ¿Ah? ¿Qué es ese ruido? Se me salió todo el lápiz labial. ¿Eso es todo? Te tengo cubierta. ¡Aquí tienes! Tomé un recipiente de pintura vacío, lo llené de un gel transparente como la vaselina y el color que quería. Luego lo mezclé todo. Cuando estuvo completamente mezclado, estaba listo. Para usarlo, solo necesito un pincel. Dale un toquecito y luego agrégalo a tus labios. Y así hice brillo de labios de color. ¡Oh, vaya! Esto funciona muy bien. Y cuando esté seco, simplemente quítalo. ¿Ves? Tus labios todavía están coloreados. Es un tinte para labios. Permanecerá en ellos todo el día. Tampoco tienes que preocuparte porque se corra. ¡Eres una verdadera genio! ¡Gracias! Ahora, devuelta mi arte. ¡Suscríbete al canal!